¡Eso! El sol está brillando más que ayer Trayendo la esperanza a nuestra vida La luz de un nuevo amanecer ¡Ah! ¡Luzando mis fronteras sin caer! Y entiendo que están fríos cada día Sin jamás perder la fe Me diste una estrella que no pueda alcanzar A ver tu cara si voy a volar ¡Eso! ¡Luzando mis fronteras! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Luzando la esperanza a nuestra vida Solí tu corazón Solí tu emoción Pero oído esta canción Hoy, cuando hay una realidad Los besos que parecían imposibles No hay una canción Hoy existe un deseo que no puedo soñar Abre tus alas y podrás volar Esta de ganas a la vida siente cada emoción Hoy hay que decir la suerte de tener una ilusión Esta de ganas a la vida hace hoy un corazón Porque tiene devoción Oh ¡Oh! Oh ¡Oh! Oh ¡Oh! Sí te perdiste a ver Tu queres te decir entre los monelos Te dejá una batalla Como te desolvieron Que teProgramo Toda la vida duela, sueña del corazón Toda la vida duela, doy mi corazón Toda la vida duela, sueña de tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!